¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Perdóname que te hemos tenido ahí un ratín esperando. Manuel, ¿tú cómo ves 2023? Lo digo porque los anuncios que se están realizando, los avances de previsiones económicas, FMI o CD, hablan de un panorama muy malo. España yo tengo la sensación de que llega con los deberes muy poco hechos, o por decirlo de otra manera, desechos. Llegamos con más deuda de lo que hemos llegado a ninguna gran crisis. El Estado ha gastado incluso lo que no tenía. Las reservas personales, familiares, el ahorro ha sido esquilmado con la creación de 54 figuras remodeladas, reformas, subidas, creaciones nuevas de impuestos, pero ha habido 54 subidas de impuestos. ¿Cómo es el panorama en 2023, Manuel? Pues se avecina un 2023 ciertamente complicado a nivel económico y a nivel presupuestario. España, por desgracia, es el país con la economía más débil de toda la Unión Europea, a diferencia de lo que nos ha intentado vender el gobierno Pedro Sánchez durante estos últimos trimestres, de que salimos más fuertes, de que la economía va bien, de que estamos creciendo a un ritmo superior al de la Unión Europea, a que se está creando empleo, como bien habéis comentado y como bien habéis explicado, ahí hay muchas trampas. ¿Cuál es la realidad? La realidad es todo lo contrario. España, por desgracia, está a la cola de la recuperación europea. Hay que recordar que todavía no hemos recuperado ni siquiera el PIB del año 2019, previo a la pandemia. Estamos dos puntos porcentuales por debajo del PIB del año 2019, a diferencia del resto de países europeos que ya han alcanzado esa cota o la han superado ampliamente, como es el caso de Irlanda, que está 30 puntos porcentuales por encima. Es decir, estamos a la cola de la recuperación. Como bien habéis explicado, tenemos una tasa de paro que, maquillajes aparte, seguimos rondando el 13%. Estamos a la cabeza de la Unión Europea en cuanto a tasa de paro. Tenemos un déficit muy alto, tenemos una deuda pública histórica. Tenemos, además, estamos padeciendo la mayor pérdida de poder adquisitivo de toda la OCDE, con una pérdida de poder adquisitivo media de los trabajadores próxima al 5%, puesto que la inflación es alta y los salarios, sin embargo, no han subido. Por lo tanto, eso se refleja en una pérdida de poder adquisitivo. Somos todos más pobres desde ese punto de vista. Y hay que sumarle, además, que seguimos padeciendo el precio de la energía de la electricidad más cara de la zona euro, con una inflación subyacente también muy elevada, con un aumento de la pobreza también muy alta y con una subida de impuestos que no se ha visto en ningún país desarrollado como el que se ha aplicado en España. Comentabas antes, Carlos, más de 50 subidas fiscales en la era Sánchez, pero es que, además, esas subidas fiscales se han producido justo en el peor momento, en los peores momentos de la crisis, año 2020, año 2021, año 2022, con subidas muy importantes. España ha sufrido, los españoles hemos sufrido, la mayor subida de impuestos de todo el mundo desarrollado. ¿Consecuencia de ello? Pues que la economía española es la más débil de la Unión Europea, la más débil de Europa, en un contexto de turbulencias, con tipos de interés al alza, con inflación que se va a mantener alta a pesar de esas subidas de tipos de interés y en una situación económica que avanzamos o bien hacia el estancamiento o bien hacia la recesión. Hay ya países ricos que están ya en recesión o en recesión técnica y España, lógicamente, pues no es una isla y se va a ver arrastrada por esa situación. Manuel, Pedro Sánchez está hablando de que no adelanta de ninguna de las maneras las elecciones que se va a diciembre de 2023. Por lo que está describiendo, por lo que está describiendo el FMI, por lo que está describiendo la OCDE, por lo que yo tengo la desacción de que está habiendo cualquier familia, cualquier hogar en su casa, eso significa que se va a haber metido en un entorno electoral, el de municipales autonómicas en mayo y en diciembre, el suyo, personal, el de las generales, se va a haber metido en un entorno electoral con una situación económica mala. Eso, en teoría, ha sido siempre el prolegómeno de las caídas de los gobiernos del Partido Socialista. ¿Se va a repetir eso mismo? Todo apunta a que sí. Al menos tenemos tres citas electorales muy importantes en este año 2023, las autonómicas, las municipales y luego las elecciones generales. Yo creo que ya se está empezando a reflejar en las encuestas, quitando evidentemente las encuestas oficiales, que, lógicamente, pervierten la realidad y trampean también la realidad, pero el resto de encuestas están reflejando un cambio de ciclo importante. Como bien has comentado, Carlos, lógicamente a los españoles les duele el bolsillo. La situación económica bajo el gobierno de Pedro Sánchez ha sido lamentable. Estamos, como digo, a la cola de la recuperación europea y lo que dice el gobierno nada tiene que ver con la realidad de los españoles, que están sufriendo, por un lado, una situación de precariedad laboral, una situación de alto desempleo, una situación de pérdida por adquisitivo y ya no solo por la inflación, sino también por la constante subida de impuestos. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? Yo creo que lo va a apostar todo al gasto público sin medida. Va a anunciar despilfarro de gasto aprovechando esos fondos europeos que, además, por mucho que se anuncien, no acaban llegando tampoco al tejido productivo debido a la mala gestión del gobierno, debido a la falta de ejecución de presupuesto por parte de los diferentes ministerios, pero, aún así, como tiene o cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea para no atenerse a las reglas fiscales, para no tener que cuadrar gastos e ingresos, pues yo creo que va a apostar directamente por despilfarrar todavía más el dinero de todos los contribuyentes, aumentar todavía más el gasto público en una situación precaria a nivel fiscal, porque el déficit sigue siendo muy alto, la deuda pública supera, ronda el 120% del PIB y eso, como consecuencia, va a situar el Estado, las cuentas públicas, en una situación ciertamente alarmante durante este ejercicio y el próximo ejercicio. Vamos, traducido, que se va a gastar la herencia, si le sale bien, ya lo pagaremos nosotros con impuestos en su próximo mandato, si le sale mal, es decir, si nos sale mal, ahí os quedáis majos y ahí tenéis boquete para rato. Básicamente, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que eso ya lo están notando los españoles, ese incremento de gasto público que ha anunciado Pedro Sánchez durante los últimos años lo están notando todos los trabajadores en su factura fiscal. La subida de impuestos ha sido colosal y va a seguir siendo muy elevada. Por lo tanto, yo creo que por muchas paguitas que anuncie Pedro Sánchez, ahora los 200 euros, 100 euros por aquí, 200 euros por allá, incremento de una u otra partida, son migajas que al final no solucionan ninguno de los problemas estructurales de España y las familias saben perfectamente cuál es su situación económica, cuál es su día a día y cuáles son sus cuentas. Y esas cuentas están mermadas por la mala gestión del gobierno de Pedro Sánchez, por una situación económica ciertamente débil, ciertamente lamentable, en comparación con el resto de países de la Unión Europea, y por unas facturas fiscales, por una subida de impuestos que no deja de crecer, y así lo acaba de anunciar el gobierno, sigue yendo por la línea de subir y machacar a impuestos a todos los españoles. Manuel Llamas, muchísimas gracias y muy feliz año. Igualmente, Carlos. Fuerte abrazo.